Centro Centro P-P-P-Famili Audio leer Los miembros Pelar más vemos En el norte del norte Mis homies Esconfiendo Y poolas Se est indie Repet�� Chili Se estnelle Salient Los de gu5 Blaubis, Zúrigo, 100 de grans y 20 de dito Minihomis, banditos, fiesta en el glans y todos muy ricos Voy a Zek, banditos, la Italia Zúrigo Voy a Zek, banditos, capiabon se cheladicos Sin fag frate la digos, trabajo con muchos kilos Lecky Park, banditos, no hablamos de mis chicos Vete, pero fue lo que dico, jure, pero fue lo que dico Vino a strada, amigo, pago, mueve pa' la pistola Vino a strada, amigo, todo vero que dico Vino a strada, amigo, no jugar con mi equipo Frate, no puedes jugar con mi equipo Frate, no puedes sbagliar con mi equipo Blaubis, Zúrigo, 100 de grans y 20 de dito Minihomis, banditos, fiesta en el glans y todos muy ricos Voy a Zek, banditos, la Italia Zúrigo Voy a Zek, banditos, capiabon se cheladicos Turquía, mi casa, Swiss, mi casa Chupria, mi casa, Marruego, mi casa Bise, Switzerland es prata, Marruecos es da Xatla Cheiß, chuf, Gucci, Vendi und Prada, mine Jungs se a todos en gaffa Wee wee wee, gaffa, 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 gaffa Wee wee, gaffa, 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 gaffa Puff'n weg von oben bis Flamingo Hol de Jackpot a la bingo Focus uf de Cash amigo Machs wie de Johnny Depp im Film Blau, Weiss, Zurigo Ziehen die Grenze wie de Tito Mini Homies, Banditos Vier Sterne glanzet aufm Trikot Voyasek, Banditos Galitalia, Zurigo Voyasek, Banditos Capiamo un seceladicos Blau, Weiss, Zurigo Ziehen die Grenze wie de Tito Mini Homies, Banditos Vier Sterne glanzet aufm Trikot Vier Sterne glanzet aufm Trikot Voyasek, Banditos Capiamo un seceladicos Puff Vierer Sterne Glanzet Vier Sterne glanzet aufm Trikot Vier Sterne glanzet aufm Trikot Agir die Grenze